Remedios caseros para tener una piel sin grasa La piel grasa, es una manifestación de la piel, que se caracteriza por la acumulación excesiva de sebo. A parte de resultar antiestética, cuando este exceso de grasa aparece en partes muy visibles, como la frente, la barbilla y la nariz, tiene consecuencias negativas para la salud, tanto del pelo como de la misma piel, produciendo cabellos con seborrea o pieles con acné y todas sus manifestaciones principales, como los granos, y las espinillas. La piel grasa, común entre jóvenes y adolescentes, se reconoce con relativa facilidad. Esta es grasienta, con poros visibles, brillante y con tendencia a tener granos o acné. Igualmente pueden aparecer los puntos negros. Esta situación se debe a que las glándulas sebáceas, producen demasiado ocebo, llamado comúnmente grasa, usualmente debido a una condición hereditaria. Aunque también pueden influir, los estados de estrés y las alteraciones hormonales. Su ventaja radica que las líneas y arrugas faciales, aparecen mucho más tarde que en otros tipos de piel. Por ello, parece más joven durante más tiempo. La clave para darle solución es lograr el equilibrio, es decir, regular la grasa de alguna manera, para tener un cutis presentable. Tener la cara como región lavada, con un aspecto sano y lustroso, y parecer siempre lo más jóvenes posible, es nuestro mayor objetivo. Para controlar la grasa, los granitos y demás impurezas de nuestra piel, tanto hombres, como mujeres, nos cuidamos y nos apretamos en la piel productos de cosmética. Hoy en nuestro video remedio, le presentamos algunos preparados caseros, para apliquernoslos nosotros mismos. Mascarilla de té Muchas cremas de la actualidad, contienen té en su composición. Y es que esta planta, ligeramente astringente, resulta muy adecuada para eliminar la grasa de la piel. La infusión de té frío, aplicada a diario con un algodoncito, nos dejará el rostro fresco y limpio, sin sombra de grasa. Si utilizamos té negro, además, podremos lograr que nuestra piel adquiera un atractivo tono dorado. Loción de rosas La loción de rosas que se preparaba en nuestras casas, desde siempre ha sido muy apreciada para mantener la piel sin grasa. Se prepara mezclando dos partes de aguas de rosas y una parte de agua de colonia. Aplicar esta loción en las zonas grasas como son la frente, nariz y barbilla y así, evitar los brillos. Mascarilla para el cutis Era el remedio casero y famoso de aquella época. La mascarilla se puede conseguir calentando a fuego lento un cuarto de leche, una cucharada pequeña de zumo de limón y otro de coñac. Cuando ya no queme, aplicar la mezcla por el cutis y tras tenerla 15 minutos lo enjuagamos con agua fría. Mascarilla para la grasa Para ayudar a controlar y combatir la piel grasa, se debe elaborar una mascarilla con los siguientes ingredientes. Una clara de huevo Una taza de agua Un tomate maduro Una cucharada de levadura de cerveza Y tres hojas de laurel seco Se debe preparar una infusión con el laurel y el agua. Cuando el agua hierva, se retira del fuego, se añade las hojas de laurel y se deja reposar hasta que se enfríe. Luego se monta la clara de huevo a punto de nieve, se pela y tritura el tomate y se agrega. Por último, se incluye la mezcla, la levadura y dos cucharadas de la infusión de laurel y se remueve todo bien. Se aplica la mascarilla con un pincel en las zonas afectadas. Se mantiene durante 15 o 20 minutos y, pasado ese tiempo, se limpia con un algodón y la infusión de laurel sobrante. Consejos y recomendaciones En los cuidados para la piel grasa, se deben de tener en cuenta los siguientes consejos. Lavar la piel sin excederse Si se tiene el cutis grasoso, tal vez se sienta la tentación de lavarlo cada vez que se pueda para quitar el brillo. Sin embargo, al hacerlo demasiado, más de tres veces al día, estimulará la piel y ésta producirá más grasa. Intentar evitar los jabones con muchos aceites, cuyo propósito es humectar y limpiar. En su lugar, preferir los antibacterianos, ya que el cutis grasoso tiende a obstruir los poros y a propiciar la multiplicación de bacterias. Escoger una crema hidratante fluida que no contenga vaso oleosa. Usar un astringente después de la limpieza del cutis para mejorar el aspecto de los poros muy grandes. Colocar polvo facial después de la base Es recomendable usar polvo, ya que absorbe la grasa del cutis. Sin embargo, no es aconsejable usar el llamado compacto, porque contiene un poco de grasa, y a las pieles susceptibles les empeora el acné. Ponerse crema de protección solar que no sea grasosa para estar al aire libre. Mantener el cabello lejos del rostro y tratar de mantenerlo limpio. Se recomienda champús a base de sulfuro de selenio y alquitrán de huya. Evitar fumar, ya que aumenta el tamaño de los poros lo que puede contribuir al empeoramiento de dicha condición. Atención, aviso de este video. La información contenida en este video, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o dolencia le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitoterapeuta. Gracias, por ver nuestro video. Recuerda, que puedes suscribirte, a nuestro canal Youtube, donde encontrarás más videos interesantes. Un saludo y gracias por ver nuestro video.